En realidad no hay mucho que contar de Madrid desde el punto de vista del análisis técnico por cuanto le tenemos en su vida a la vida relativa. Lo que realmente llama la atención de este título es el impecable canal racista por el que se viene desplazando desde comienzos de 2016. O sea, el subyacente lleva encajado dentro de un impecable canal racista desde hace algo más de dos años. Además en la media móvil de 200 sesiones también lo está haciendo muy bien como soporte, apoyándose continuamente en ella para salir de nuevo al alza. Dicho esto, el precio solo presenta como resistencia los máximos anuales e históricos de finales de enero en los 63,70 euros y por encima se colocaría por enésima vez en subida libre absoluta o lo que es lo mismo sin resistencias de ningún tipo.